Senadora, parece ser que Moody's insiste en que México no está creciendo. El mismo autoengaño del presidente está creando problemas y desconfianza a los inversionistas. ¿Cómo lo ve usted con la experiencia que tiene y que vivió durante los años pasados? Más allá de Moody's, la realidad es que todas las instancias, incluido el gobierno de México, y por gobierno hablo del Estado mexicano, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, han bajado las expectativas de crecimiento. La Secretaría de Hacienda traía una expectativa de crecimiento de 2.5%, ya la bajó a 1.6% para este año. Hay otros que la bajaron más, el CESP, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, la bajó a 1%, Bank of America a 1%. Pues pues en ese rango está, todos han bajado su expectativa para crecimiento de este año. Y ya salieron los datos duros del Inegi, en donde se habla, por ejemplo, hoy su gobernador Jonathan Heath comentaba una reducción en el primer trimestre del 10% en las compras de bienes duraderos. Entonces, pues al final del día estamos viendo una desaceleración económica, y la propia Secretaría de Hacienda también en el documento de precriterios de política económica señala que hay un faltante en los ingresos fiscales de 121 mil millones de pesos, los que se tienen que pagar de alguna manera. Entonces, yo lo que diría es, hay que ver las cifras y hay que ver la realidad. ¿Se puede decir que la obstinación del presidente en que vamos a crecer, y él mismo se está engañando, está perjudicando sobre todo la credibilidad para los inversionistas? ¿Hay una desconfianza? ¿Ha crecido la desconfianza? Yo no tengo ninguna palabra negativa para el presidente, simplemente viniendo de donde vengo y haciendo lo que he hecho toda mi vida, para mí los números es lo que cuenta, y no los números que yo saque, que también me gusta echar números, pero sino los números reales. Reitero, todos los datos que he dado ahorita son del INEGI, de Banco de México, de la propia Secretaría de Hacienda, de Banca de Inversión Internacional, de los organismos financieros internacionales, ya bajo la expectativa del Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CEPAL, la OCDE, pues simplemente los datos están ahí a la vista, y yo creo que lo que es, es. Sí, vamos a una recesión, senadora. Vamos a una desaceleración, por lo pronto, eso yo creo que queda clarísimo, es una desaceleración, y de que no vamos a crecer al 4%, este año no vamos a crecer al 4%, al 2,5% tampoco, yo creo que vamos a estar, como dice la mayoría de las expectativas, pero ya recesión ya estaría aún hablando de otra cosa, yo creo que este año más bien se está viendo una clara, muy clara desaceleración. Entonces no es una cachetadita, como menciona el jefe de la oficina de la presidencia, lo que está viviendo México. No escuché lo que... Que dijo que era lo que había pasado económicamente, a veces una cachetadita. Pues yo creo que una recesión es algo que a todos nos debe de preocupar, que preocupa en México y preocupa en el mundo, y ahorita las condiciones en el mundo a nivel económico son muy favorables, pero tienden a no serlo en el mediano y largo plazo, y cuando eso suceda, pues si las cosas a nivel doméstico siguen como vamos, pues no va a ser una buena combinación. Muchas gracias Senadora. Gracias. Gracias.